Hola que tal amigos y amigas, estamos en la señal de Cancún Chanel, en el cuarto de sal y más. Por lo visto otra vez, solo en el cuarto de sal porque más té, me dejó otra vez abandonada aquí. Pero hoy estamos en esta tarde alegre de martes con una gran mujer, feminista, coreógrafa, artista. ¿Qué más, Vero? Pues me dedico sobre todo como coach de psicología de la alimentación. Ella es Verónica Álvarez Rascón. Muchas gracias por invitarme, me siento muy contenta de estar aquí contigo. Más yo. En este espacio. Gracias, ella terminó la licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Computense de Madrid. Ahora se lo dije bien. Sí, Computense. Computense de Madrid. Y bueno, me da mucho gusto tenerla en este espacio ya que ella participó el pasado viernes en nuestro café entre mujeres. Que también dices una enseñanza de cómo amar nuestro cuerpo. Exacto. Y hoy, bueno, aparte de que nos hables qué es la danza somática, qué es lo que hace realmente, qué transmite, que nos puedas enseñar que tú es lo que te das, a lo que te dedicas a dar talleres. Y además eres locutora. También fui locutora. Cuéntanos de esta experiencia, de esta carrera. Digamos que hice locutión. No me he pasado locutora porque no, fue algo que desarrollé tanto, pero hice locutión. Me encanta la radio, creo que es un medio maravilloso. Sí. Qué bueno que tengan este espacio. Y mira, la danza somática, realmente, como les platicaba aquella vez, el cuerpo y la mente y el alma, lo emocional, lo espiritual, está todo presente en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es un objeto, es algo vivo y es algo que no solo está vivo, sino que además tiene conciencia. Cada una de nuestras células del cuerpo, todas, tiene todas las funciones, incluida la conciencia. Entonces, la danza somática, parte de una palabra griega, que es soma, básicamente, lo que quiere decir es que el cuerpo y la mente son una totalidad. Y que la experiencia del cuerpo desde dentro tiene una gran sabiduría. Entonces, cuando nosotros nos movemos, nos conectamos con nuestro cuerpo, desde este lugar de conciencia, de aceptación, de no juzgarnos, y empezamos a escucharlo, nos da muchísima información. Podemos realinear nuestra columna, podemos estirarnos, y sobre todo, podemos sentirnos libres a través de simplemente escuchar nuestro cuerpo en silencio y empezar a ver los impulsos que surgen de él. Entonces, la danza somática es una danza que no tiene pasos, no son coreografías, no son estilos de danza. Es, digamos, la revolución de la danza, en la cual, a través de escuchar al cuerpo, por supuesto, hay música, puede haber guía, puede haber maestro, pero es como empoderarnos para ser nosotros, a través de nuestro cuerpo, quienes vamos descubriendo que es lo que necesitamos. Entonces, nos reconecta con un gran gozo. Es como los niños pequeños, los vemos y ellos están viviendo todo el tiempo. No les enseñamos ni a gatear, ni a caminar, ellos solitos lo hacen, porque dentro de su cuerpo usan estos impulsos, esta sabiduría. Entonces, a través de la danza somática, lo que hacemos es reconectar con esa sabiduría interna, que es fuertísima, es poderosísima, y que debido a la sociedad, a las convenciones, y a nuestra vida tan sedentaria, tan urbana, hemos sido bloqueando. Bueno, pareciera tan sencillo lo que comentas, cuando desde el sentido, desde que amanecemos, si tuviéramos un poco más de tiempo y oportunidad de decir, gracias a mi cuerpo, gracias que estás aquí, gracias por la gente, pero no lo hacemos, no estamos acostumbradas, porque estamos en la vida diaria, muy agitada, y se me hace tarde, tengo que irme, y solo nos vemos al espejo y nos pasamos medio el cepillo y vámonos. Pero no tenemos ese momento de conciencia, como dices, para vernos y darnos las gracias por estar. Claro, y eso es la experiencia, que por una parte es este agradecimiento que surge, pero además es una conciencia que va más allá del intelectual. Si yo me despierto y me estiro, y muevo mis hombros, y escucho, ay, que tengo un poco de rigidez, y empiezo a escuchar mi cuerpo y a moverme solito, sin que tenga que ponerme a hacer yoga específico, o a ver cómo era el ejemplo que me enseñaron, simplemente escuchando mi cuerpo, como los gatos, que se estiran, y saben exactamente, nosotros podemos exactamente hacer lo mismo, ajustamos nuestro cuerpo, lo llevamos a un estado de plenitud, entonces la danza somática obviamente parte de este programa mucho más lejos, no son estiramientos, y lo que hacemos es ir investigando nuestros órganos, nuestros sistemas, nuestros huesos, nuestros músculos, ir descubriendo toda su sabiduría y su presencia. Entonces es un viaje, o sea, cada taller de danza somática, la gente sale, o sea, entra y sale distinta. Oye, senta que su cara ha sido alarga, triste, cansada, y yo cuando sale después de todo eso, sale... De verdad que sí, muy reconectada, muy reconectada. A veces lo mezclo con la escritura creativa, con momentos, digamos, de autoreflexión, hay trabajo en parejas a veces, trabajo brutal, y sobre todo mucho trabajo individual, en el sentido de que es mucho escucho interno. El foco externo, en el que estamos acostumbrados en nuestra vida, siempre estar yendo afuera, y qué van a decir, y a ver, puedo cruzar, y estamos en la sobrevivencia, ¿no? Y en este foco externo muy fuerte, entonces es aprender a despertar el foco interno, escuchando cosas que nunca hemos escuchado dentro de nuestro cuerpo, o sea, desde nuestro corazón, no solo el latido, sino su tensura, cómo los flujos van pasando por los ventrículos, es impresionante, lo que somos capaces de escuchar cuando empezamos a poner atención a nuestro cuerpo. Pero, ¿y qué técnica o qué tengo que hacer yo o nuestras amigas o amigos que nos están viendo para decir, bueno, yo quiero tomar una clase, quiero ver qué se siente, quiero escuchar mi cuerpo, quiero conocerlo, porque a veces ni las mujeres vienen, conocen su cuerpo. Totalmente, Toni. Mira, yo estoy en plena formación, estoy... Empecé esto en Inglaterra hace 13 años, descubrí esto... Yo estudiaba la danza mexicana. ¿Eres mexicana? ¿Estás mexicana? Es mexicana, es igual lengua. Sí, es por 100, hay todo, pero... Bueno, siempre... Te ves bien. Muchas gracias. Además, lo transmiten. Gracias, Toni. Este, tú también. Gracias. Estudié esto en Inglaterra, yo estudiaba danza con mejora, en danza convencional, digamos, pero en mi escuela había maestros que tenían algo más difícil, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto que traen, que no es solo el levantar la pierna o el show? Hay algo que transmiten que a mí me parece más fascinante. Entonces, empecé a investigar y descubrí Body Mind Centering, se llama esta técnica, y empecé a estudiar cuando vine a México y, digamos, lo interrumpí. Y ahora, hace dos años, descubrí que en México hay toda una formación en la Ciudad de México. Viene una coreana maestra buenísima de la Ciudad de México y dos maestros americanos y vienen y hacen este proyecto que se llama Body Mind Movement y estoy en mi formación. Entonces, yo todavía no estoy completamente formada, pero como tengo ya la formación de danza, digamos, incluyo lo que voy aprendiendo. Y ahora mismo estoy ofreciendo talleres de danza somática en Amiba, Amiba Yoga y Movimiento, que es una escuela muy, muy bonita, del primer mundo, la verdad. Un lugar maravilloso, detrás de la Plaza de Toros, en la calle Fuego, número 11. Y voy a dar clases, bueno, talleres, este sábado, el sábado 14 de marzo, de 5 a 7.45. Y dos semanas, el día 27 de marzo, de 9 a 11, perdón, de 11 a 1 a 15. Porque en el mismo lugar, dándole como chance a la gente que trabaja durante la semana muy fuerte, que puede el sábado darse este tiempo, o a las personas que trabajan en las tardes, o madres que están trabajando con sus hijos en sus casas, pero que en la mañana a lo mejor tienen más flexibilidad, puedan venir el viernes. Pero necesitan tener alguna condición, por ejemplo, si alguna persona, alguna mamá, alguna persona de la tercera edad, pues debe tener condición, o cualquier persona puede hacer este tipo de ejercicios, o que es bailes, o altura del cuerpo. Mira, lo más parecido sería algo así como expresión corporal, pero no es expresión corporal, es muy distinto. Y sí pueden venir, pueden venir, todos los cuerpos son bienvenidos. Hemos tenido mujeres de 60, 70 años, tenemos normalmente una alumna que viene de 70 años muy asiva, Marta Baldwin, le encanta. Hemos tenido mujeres embarazadas, incluso mujeres recién operadas. Realmente se trata de aprender a escuchar el cuerpo, entonces no vamos a hacer nada que lo vaya a lastimar, porque estamos precisamente trabajando con escuchar nuestro cuerpo, eso es lo más importante y constantemente se lo recuerdo. Y desde ahí partimos de una grande lucha, no se trata de hacer pasos extraños o forzados, entonces todo el mundo puede venir, va a ser un placer poderlo recibir en la clase. Mujeres, hombres, yo diría que hace falta un poquito nada más de madurez, es decir, niños de menos de 16 años, ¿no? Porque todavía traen energía y toda la energía que les cuesta más el foco interno, ¿no? Les cuesta más la auto-observación. Nada más. Oye, espera, ¿nos puedes dar un ejercicio? Primero así como, después de todo un día agitado que estemos aquí en la oficina, ¿verdad Jackie? Así como tú dices, ya es hora y necesito así como relajarme, descansar. ¿Qué ejercicio nos recomiendas? Mira, hay un ejercicio que se llama reposo constructivo. Tony, la verdad es que es una joya. Yo muchos años lo hice, incluso cuando no estaba en la formación, había aprendido esto en mi escuela de danza. Y te puedes echar 15 minutos o 10 minutos que fuera como una siesta de 45. O sea, tienes un muy profundo descanso. Básicamente hay que recostarse. Puede ser en el suelo, en un mat de yoga, en un sillón, puede ser en la playa, puede ser en mi cama, pero sí es importante estar recostado en un lugar cómodo, un lugar calmo, de preferencia en la noche o en una siesta. En la noche esto nos va a permitir entrar a un reposo mucho más profundo que nos va a ayudar a que nuestro cuerpo se regenere y que realmente no durmamos con tensiones, que a veces pasa así de, ay, desperté con el cuello, torrido. Entonces lo que hacemos es que nos ponemos en esta posición. Si lo puedes hacer con gusto, ¿eh? Aquí te enfocamos. En esta posición, recostado con las rodillas, así. Con las rodillas dobladitas. Ah, ¿no es que estaba afuera? ¿Así? ¿Eh? No. Así, sí, sí. Con las rodillas dobladitas. ¿Y aquí lo puedes tomar? Sí. De preferencia con las rodillas dobladas, porque eso nos ayuda a no tener tensión en la espalda baja. Muy bien. Manos en las costillas o simplemente recargadas en los lados. Y voy a comenzar enfocándome en la respiración. Voy a comenzar simplemente llevando mi atención a la respiración física, a la nariz, al flujo de aire que entra y sale. Poco a poco, mientras yo vaya observando que mi respiración se va volviendo más natural, no forzada, voy a ir haciendo un repaso por mi cuerpo, checando desde mis pies si hay tensiones, a veces apachillando los deditos de los pies, notarlo y soltarlos, soltando los muslos, soltando la cadera. En el momento en el que yo llevo la atención a cada una de las zonas de mi cuerpo, les voy dando la posibilidad de no estar funcionando en patrones involuntarios o patrones inconscientes que a veces tienen trauma o están sosteniendo mucha tensión. Entonces, al llevar mi conciencia, es como que le doy una orden a mi cuerpo amorosa, ¿no? Relájate. Voy pasando por cada parte de mi cuerpo. Al mismo tiempo, mantengo mi respiración constante, sin forzarlas, sin constratar estas respiraciones súper profundas. Entonces, mantengo, voy subiendo mis costillas, mi pecho, a veces mi mandíbula la estoy apretando, la suelto, mi cerebro, imaginarme el peso de mi cerebro, el peso que se suelta a la gravedad y así todo mi cuerpo lo suelto a la gravedad. Me imagino este enorme planeta Tierra, esta maravillosa madre Tierra que nos está sosteniendo y cuando yo me imagino esto, es como mágico. Todas las células de mi cuerpo sueltan también su resistencia a la gravedad y me siento muy, muy, muy relajada. Y en esta conciencia de relajación, de estar sostenida por la Tierra, de no tener que recogerme de la Tierra, sino completamente soltar mi peso y mantenerme consciente de mi respiración, voy a llegar a un muy profundo gozo, muy profundo reposo, y las vértebras de mi cuerpo van a obtener más espacio entre ellas, los discos. Entonces esto me lleva a que mi cuerpo naturalmente se alinee y pues... ¿Eso cuánto tiempo te puede llevar? ¿Unos 5 minutos? ¿10? Unos 5 minutos repasando y a lo mejor quedando unos 5 más disfrutándolo, entre 5 y 10 minutos y lo puedo hacer antes de dormir y esto me va a garantizar que tenga en la noche un reposo mucho más profundo. Yo, obviamente, ya estiro las piernas, no tengo que estar hasta la noche. Pero yo he notado, incluso en mi cuerpo, a veces estamos todo el día tensos, pero yo, bueno, ya ahora de manera consciente, dije, ¿por qué soy así? Después cuando digo, me relajo, incluso mis órganos siempre siento que están contraídos, me siento de manera consciente, dije, ¿por qué estoy tensa? Se supone que no estoy estresando. Entonces, ya me vuelvo a arreglar otra vez y respirando, ¿no? Como tú dices. Respirando, llevando conciencia y también generando algo de movimiento. Nuestro cuerpo está hecho para moverse. O sea, hemos evolucionado millones y millones de años para ser atletas, literal, ¿no? Pero no para estar todo el día, pues, trabajando sentados. Pero a veces lo tenemos que hacer, ¿no? Nuestro trabajo, no hay detrás. Entonces, darte momentos entre tus braves, de estirar tus latitos, de ponerte una música que te guste, blues, empezarte a mover, algo que te conecte con el gos, mover la cadera, y eso te va a hacer que después tu cuerpo no se contraiga, porque el cuerpo tiene una energía que no está utilizando, ¿no? Es como un niño que no tiene chance de jugar o empezar a romper la vaga, o empezar a rayar algo, ¿no? Porque está canalizando su energía de una forma no tan constructiva, porque no tiene un vehículo para canalizarla. Entonces, date esos momentos, todos los que nos escuchan también, darse esos braves donde se pongan a bailar unos cinco minutos, aunque incluso manejándose, en un poco de brazos. ¿Por qué bailamos aquí? Porque tenemos un poco música ya aquí. O sea, bailar, a mover el brazo. Sí, es cierto, además te da mucha alegría. Mucha alegría. ¿Sabes qué te da más vida, Toni? Porque la vida es movimiento, y en el momento en el que nosotros dejamos de movernos, lo vemos en las personas mayores. ¿Por qué las personas mayores muchas veces no se quieren culinar? Sí, porque saben que lo que más les da gusto es hacer, es crear. Entonces, nosotros tenemos que seguirnos moviendo, porque si nos dejamos de mover, naturalmente la vida deja de circular a través de nosotros, ¿no? Sí. Qué interesante. Y para decir algo tan sencillo, pues, desde un tiempo para que se vaya a relajar, luego de toda la semana, repítenos, los días y horarios. En la época, en la Escuela Aviva, Yoga en Movimiento, es este sábado 14 de marzo, de 5 de la tarde a 7.45, y el viernes 27 de marzo, de 11 de la mañana a 1.15. ¿Hay teléfonos donde para que puedas solicitar información, si tiene un costo? Tenemos un costo, son 350 general y 250 para estudiantes. Muy bien, aprovechen a todos los chicos, a las niñas que vayan. Exacto, a todos los universitarios de la prepa. Y el teléfono es 99-81-47-63-51. Bueno, antes de cerrar este cuarto de sal, más rapidísimo comentarle, que Verónica también participó en la marcha del domingo. Sí. ¿Qué representó para ti esta marcha y las acciones después luego del 9 de marzo? Qué bueno que lo mencionas, porque sí, la verdad es que sigo muy por movida, Tony, súper emocionada. Varias veces durante la marcha se me puso la piel chinguita, me saltaron las lágrimas de la emoción, de sentir esta enorme participación, este despertar de la conciencia. Creo que es algo, no creo, estoy segura que es algo histórico, que vamos a transformar el mundo en un mundo de equidad para las mujeres y los hombres. Los que sabemos, conocemos el feminismo, sabemos que es un movimiento de igualdad. O sea, no porque seamos iguales, pero de igualdad en derechos. En ningún momento estamos enojadas con los hombres o no queremos a los hombres, al contrario, los amamos y queremos que ellos, igual que nosotros, sean libres del patriarcado y de estas imposiciones en donde hay un desajuste entre... Una desigualdad. Una desigualdad entre los derechos que genera sufrimiento. Lo que queremos es igualdad. Exactamente. Equidad de género. Así como ganan ustedes, también queremos ganar a nosotros. Lo mismo. Así como nosotros hacemos los caseras en la casa, que ellos también nos puedan compartir. Claro, porque en realidad, sacar a las mujeres del mundo público, o sea, de los trabajos, o pararlos menos, o quitarles a los hombres la posibilidad de vincularse con sus hijos, de tener más afluoros sentimientos, es malo también para ellos. Muchos hombres sufren porque desde chiquitos se les reprime con poder compartir su lado femenino, o su lado, digamos, sensible. Entonces, realmente, el feminismo lo que promueve y las masculinidades positivas o conscientes o nuevas masculinidades es que todos tengamos oportunidad de expresar tanto nuestra emotividad como nuestra racionalidad y tener los mismos derechos. Porque somos personas, simplemente por esa razón. Claro. Oye, yo les diría padre que fueran en parejas. Claro. Con su pareja, con su novio, con su futuro esposo, con su esposo de 10 años, 15 años donde se puedan reconectarse en este viral, mirar, en esta respiración, en este latir, juntos, movernos juntos. Hemos tenido ya una pareja de musa que ha venido a dos sesiones maravillosas, a una familia entera que trajo a su mamá, a su hermana, antes de una operación o de una situación delicada. Hemos tenido mucha gente de todos los colores, de todas las procedencias, todo el mundo disfrutándolo mucho. Y también quería compartir que tengo un blog. Sí, adelante. Escribo en un blog que se llama veritaneta.com 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 Y también tiene página de Instagram y de Facebook veritaneta.com Bueno, ahí nada más es veritaneta. Me encantará que puedan dejar ahí comentarios. Constantemente estoy dando consejos sobre alimentación consciente y también dejando toda la información de los talleres. Precisamente sobre esto tú hablas también de la psicología de la alimentación. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, la psicología de la alimentación es que, mira, en la danza y en las artes que tienen que ver con el cuerpo se ha excluido la parte emocional, la parte física, perdón, la parte mental, la parte espiritual y en la parte de la alimentación, de la comprensión de los problemas alimentarios se ha excluido a la parte de la mente. Error en ambos casos. Entonces la psicología de la alimentación lo que hace es que le da una solución a los temas básicamente de la problemática con la comida en donde lo único que se abordaba era la parte de la nutrición. Lo que sucedía es que el 99% de las mujeres que iban a una dieta ganaban el... Si lo lograban, si lograban seguir la dieta que ya era difícil, en menos de un año recuperaban el peso. Entonces esto ha generado mucha frustración en las mujeres, en los hombres, porque el problema se ha abordado mal. Entonces la psicología de la alimentación lo que hace es ver al cliente como una totalidad y trabajar no solo con las áreas de la alimentación sino también con sus áreas personales, muchas esferas de su vida, sus relaciones, su relación con el dinero, con el trabajo, Porque a veces es como una ligera porque algo trae mentalmente que lo está llevando o no está detrás de eso. La relación con la comida y con el cuerpo son simbólicas de algo mucho más profundo, siempre, entonces si uno no trabaja eso no va a encontrar una solución duradera, o sea, van a ser nada más como parches que al final también te hacen sentir mal y culpable porque te esfuerzas mucho y te desajustan el metabolismo también, o sea, los dietistas crónicos son personas que están constantemente en dietas terminan una empiezan otra y así hay muchísimas y cada vez más lo que van generando es que su metabolismo entre en modo estrés y entonces hay mucho menos capacidad de quema calórica, de creación de músculo, de digestión y se generan incluso problemas hormonales por todo esto, entonces a través de la psicología de la alimentación damos como un cauce mucho más holístico, completo para que los temas de sobrepeso, de gente que quiere bajar de peso, que tiene ansiedad en la comida o lo que sea pueda trabajar de una manera más efectiva. Y además que cuando le toque su dieta que pueda disfrutar comer una alimentación que desea usted, no lo puedo comer porque tiene muchas calorías, ¿no? Esa también es la relación de que hoy voy a disfrutar este postre. Totalmente, voy a comer con toda conciencia, disfrutarlo, no va a hacer daño y listo, se acabó. Pero luego que lo comes con mucha culpa, me comí y eso te engorda más, eso te engorda más, porque te genera una fisiología del estrés y eso hace que tu cuerpo se ponga en modo de correr o ir y realmente acumula y todo. Pues oye, espero que bien la verdad que aglutinas estas varias aristas desde lo mental, lo físico con el baile y pues conjuntar las emociones para un buen encauce, para una buena salud, para una buena vejez. Exacto. Entonces, amigos, ya una buena vejez, sí, eso es bueno, o sea, llegar a una vejez digna, bien, que puedas hacer todo y no que estés en cama y ya no sabes qué hacer. Exacto. Pues amigos, les recomiendo mucho que vayan, después de que yo vaya con mis hijas, ahí vamos a ver, porque también me gustan estas cuestiones que siempre te ayudan a tu cuerpo y a tu mente. Muy bienvenida, vamos a estar felices desde que nos acompañes. Pues ahí está amigos, vayan, recuerden los días, fechas. Es el sábado 14 de marzo de 5 a 7.45 en la Viva, la Viva Yoga y Movimiento, Calle Fuego número 19 y el viernes 27 de marzo de 11 a 1 a 15 para las personas que puedan ir en ese área. Pues hasta amigos, ya están cordialmente invitados, ahí nos vemos y muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. me encantó estar aquí y de verdad gracias por los ejercicios. Qué bonito lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, está por ahí invitada para otra ocasión, luego después de estas actividades vienes y nos dices cómo estuvo. Muchas gracias. Nos vemos en los felices. Feliz martes. Adiós a todos.